Y hoy nos vamos a despedir con más música. Pilar Bollero estrena hoy un nuevo videoclip con un tema que le resultará conocido. Una canción que aquí popularizó Lolita, pero que nació en Cuba con Compay Segundo. Todo un homenaje de Bollero a la rumba y el son llevado al terreno de la copla y la salsa. Con Alia María Monpié, una de las grandes artistas cubanas. Disfrútenlo, les espero en el informativo de mediodía. Pase buena mañana. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Y como ahora ya no lo tengo ahí, me llaman Tomás nada más.